Baila la panchanga Que sabe bailar, saben que la pachanga es un baile internacional y yo digo que Baila la panchanga, que yo traigo de cantanga, baila la panchanga, que yo traigo de cantanga Cuando usted la baile, se convencerá que como mi pachanga jamás vendrá otro baile igual y yo digo Baila la panchanga, que yo traigo de cantanga 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 Todo aquel latino que sabe bailar, saben que la pachanga es un baile internacional y yo digo que Baila la panchanga, que yo traigo de cantanga Baila la panchanga, que yo traigo de cantanga Cuando usted la baile, se convencerá que como mi pachanga jamás vendrá otro baile igual y yo digo Baila la panchanga, que yo traigo de cantanga Baila la panchanga, que yo traigo de cantanga Mi pachanga sí, la baila el leito, mi pachanga ya Y la baila el school, mi pachanga sí Amasi santo, mi pachanga ya Yo me voy de rumba Mi pachanga ya A la noventa y tres Mi pachanga sí Don Alberto Limpa Mi pachanga ya Uriel Rojas se va, se va, se va Música Baila la panchanga, que yo traigo de cantanga Baila la panchanga, que yo traigo de cantanga Música